Tú, Señor, eres clemente y rico en misericordia. Inclina tu oído, Señor, escúchame, que soy un pobre desamparado. Protege mi vida, que soy un fiel tuyo. Salva a tu siervo que confía en ti. Tú eres mi Dios, piedad de mí, Señor, que a ti te estoy amando todo el día. Alegre el alma de tu siervo, pues levanto mi alma hacia ti. Porque tú, Señor, eres bueno y clemente, rico en misericordia con los que te invocan. Señor, escucha mi oración, atiende a la voz de mi súplica. Hermanas y hermanos, muy buenas noches, paz y bien con todos. Bienvenidos a este momento de oración. Hoy, lunes, pues hemos decidido iniciar con este salmo. Justamente porque queremos resaltar ahora que el Señor, pues, siempre está escuchándonos. Siempre está con nosotros. Y no es solamente su compañía, sino también su protección, su consuelo, la fortaleza que nos da para afrontar nuestra vida. Y nos alienta. Entonces, estando seguros de que Dios está con nosotros y que todo lo recibimos de Él, es que hemos decidido iniciar este momento de oración con este salmo, en el cual, pues, le decimos al Señor que sea siempre misericordioso con nosotros, a pesar de nuestras dificultades, errores, angustias, problemas, y de todo lo que tal vez en el camino nosotros podamos errar. Bueno, hermanos, vamos a continuar con este momento, con una corta oración, diciendo, Señor, te damos gracias por un día más de vida. Te damos gracias porque me has acompañado hoy. En los momentos buenos me has alentado. Y en los momentos malos me has corregido. Y también me invitas a seguir adelante en esta vida. Y me dices que no te apartas de mí. Terminamos este momento en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, hermanos. Buenas noches. Paz y bien con todos. Amén.